Música 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 Te olvidaste de mí, no sufrí de esperar En el caballero con brazos se perdió tu voluntad Te olvidaste de mí, no sufrí de esperar No supiste esperar por mí, por mí Música Te olvidaste de mí, no sufrí de esperar Te vas a dar cuenta pronto, del error que cometiste Te olvidaste de mí, no sufrí de esperar Me cobertan y me dicen, que darte a beso de triste Te olvidaste de mí, no sufrí de esperar Ya tu amor no se hace falta, no quiero pensar en ti Música 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 Te olvidaste de mí, no sufrí de esperar Estoy bien y memorando y me siento tan feliz Te olvidaste de mí, no sufrí de esperar Hoy mi amor lo tiene, lo será, es verdad Música 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 Música